Después que la persona abusó de mí, me mandó a una celda. Después estuve tres días en esa celda. Pero antes de eso, él me dijo que como yo no colabore con él, yo no me iba a dejar ir. Yo pasé tres días en esa celda hasta que otro agente de inmigración me vio que todavía yo estaba en el centro de detención y él reclamó que por qué es que yo estaba en la celda si yo ya tenía que haber tenido la salida. Y la persona que me sacó de la celda me dijo, señora, me dijo, nos vamos. En ese momento yo pensé que otra cosa me iba a pasar. Yo cuando me sacó de ello pensé que no sé qué iba a pasar conmigo y con mi sobrino. Hasta que me dijo que no me dijo nada, me llevó en una patrulla y me llevó a una oficina de transporte, de buses. Y cuando me bajé de la patrulla en la oficina, me dice, bienvenidos a los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.